Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras también están en la descripción, se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Vamos a hablar de las novedades del ídolo del Ecuador Hay cosas que comentar muy importantes, sobre todo después de la locura que fue el día de ayer La victoria del ídolo del Ecuador en territorio brasileño por Copa Libertadores 2021 Dos tantos por cero a Santos de Brasil Y bueno también, ¿cuál fue el mejor jugador de este compromiso? Barcelona siempre en sus redes sociales hace una encuesta Donde pide a la hinchada que elija el man en the match del partido Santos vs Barcelona, ¿cuál fue el man en the match según la hinchada barcelonista? Pues nada más ni nada menos que un querido del canal como Nixon Molina El ecuatoriano que solamente jugó un tiempo porque salió lesionado Y solo un tiempo le bastó para ganarse el man en the match según la hinchada del Barcelona Sporting Club Y porque realmente lo que hizo ayer fue bárbaro, bárbaro Tremendo, fantástico Nixon Molina En un nivel exorbitante, realmente se adueñó de ese medio campo No dejó jugar nada a Santos y con un partido tremendo Todavía para alguno que tenga duda de que si debe o no debe ser titular Ahí sigue la prueba, ¿no? Nixon Molina en mi equipo siempre es titular Para mí Nixon Molina y 10 más porque es un tremendo jugador Qué chévere, qué chévere que le esté yendo de lo mejor Ojalá que siga así Ya vamos a hablar del tema lesión un poquito más adelante Para saber qué mismo tiene Nixon Pero al menos en el partido de ayer La hinchada lo votó como el mejor jugador de este gran compromiso Bien por Nixon Molina Y bueno también la prensa internacional habla con respecto al partido Que se dio el día de ayer en Vila Belmiro Del triunfo de Barcelona Y es que resuena en todos los lados de Sudamérica Pero con especial énfasis en Ecuador, Brasil y en Argentina Los medios más importantes de dicho país se hicieron eco de la victoria ante Santos Y también de lo que implica esto en el grupo donde está Boca, The Strongers y bueno Santos y Barcelona Y esto dijeron algunos periodistas Empecemos con la cadena televisiva ESPN Donde incluso está Mariano Kloss Y entre ellos dijeron lo siguiente Dio la nota jugando bien contra el equipo de Holland Es peligroso lo que hizo Barcelona de visitante Armó un lío Se vio un muy buen equipo de Fabián Bustos Y esto complica a Boca Porque ahora la pelea está entre Boca y Barcelona Después también periodistas de TIC Sports Otra cadena muy importante mencionó lo siguiente Con esto se está complicando la vida Boca Atento Boca Barcelona sorprendió a Santos en Brasil El equipo ecuatoriano tuvo la fórmula para contraatacar y dominar Al subcampeón en el inicio del grupo C de la Copa Libertadores Muy atrevido el conjunto ecuatoriano pero jugando muy bien Fue lo que dijo de igual manera TIC Y también estaban varios medios como Ole haciendo repercusión de todo esto Y es que se habló en todo el continente Y ya empiezan a preocuparse también por lo que fue el grupo Muchos ya lo daban por muerto a Barcelona Yo siempre decía cuidado, cuidado Perro ladrador, poco mordedor Al final uno calladito, el que menos tiene expectativas Pues puede hacer grandes cosas Al Barcelona el día de ayer si bien es cierto No es que ya está clasificado No, nunca Siempre con los pies sobre la tierra Siempre con humildad y paso a paso Obtuvimos un gran partido Por supuesto Gran resultado Tres puntos importantísimos de visita y contra Santos Importantísimo Pero falta mucho Ahora nos toca hacer nuestro trabajo de local Y seguir haciendo una buena Copa Libertadores Nada está dicho Esto es paso a paso Partido a partido Pero con esto Ahí sí Ahora sí Los brasileños Los argentinos Ya dicen que Barcelona también va a pelear el grupo Por eso realmente no me gusta hablar No quería mucho opinar de lo que decían estos tipejos Porque yo sabía que Barcelona podía tranquilamente callarles la boca Y eso que solo es un partido Ojalá que siga así Ojalá realmente ver a Barcelona haciendo una gran Copa Libertadores Que es la ilusión de toda la hinchada barcelonista Y que estoy seguro de que este equipo puede hacerlo Y puede dar una gran gran sorpresa Y mandar a callar boquitas De muchos periodistas alzados Que endiosan a sus equipos Y que ya dieron por eliminado a Barcelona Así que calladito haciendo nuestro trabajo Esperemos que le vaya lo mejor Al ídolo del Ecuador Y bueno vuelve Vuelve a sonar ese apodo del 2017 Del mata brasileños Y si nos vamos a la realidad Es así Barcelona es el equipo más efectivo En Copa Libertadores Contra equipos brasileños de Ecuador Y también está metido Entre los más ganadores De toda Sudamérica ¿Por qué? Porque bueno Según un dato Que hicieron varios periodistas Y es que equipos no brasileños Que más partidos Han ganado en Brasil por Libertadores Barcelona está en segundo lugar Bueno Boca Juniors Tiene el primer lugar Con nueve partidos ganados Le sigue Barcelona Con cinco partidos ganados River Plate Cinco partidos ganados Peñarol Con cinco partidos ganados Y Nacional Con cinco partidos ganados Es decir Es el más ganador De todo Ecuador Enfrentando equipos brasileños Y sacando buenas victorias En Brasil Y también está en pelea En toda Sudamérica Donde vemos Que está empatado En segundo lugar Con tres grandes 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 Equipos gigantes Del continente Eso es Barcelona El mata Brasileños Tal y como lo dicen Y ojalá que siga así Bueno y repito Siempre con humildad Pero es un datito estadístico Que siempre es bueno Aportar Sigamos con las novedades Y es que Guillermo Almada Ex entrenador De Barcelona Sporting Club Y un entrenador Que sabe Cómo ganarle A Santos En Brasil Y con Barcelona Reaccionó A todo esto Y dijo lo siguiente Tengo buenos recuerdos En Villa Belmiro Vengo viajando De Houston A México Pero estaba Expectante De todo lo que sucedía Por el celular Excelente triunfo Que consiguieron Excelente Lo de Barcelona Fue lo que dijo Guillermo Almada Con respecto al partido Recuerda todavía Ese compromiso En 2017 Por cuartos de final Donde Barcelona Elimina A Santos Nuevamente En Villa Belmiro Ganándole el compromiso Con gol De Jonathan Alves Decía que estaba De viaje Pero que venía Bien 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 preocupado Con lo que pasaba En su celular Y que se consiguió Un muy buen triunfo Fue la reacción De Guillermo Almada Y también Otro protagonista De ese partido En 2017 También reaccionó Jonathan Alves Que fue incluso El autor del gol Que nos dio La clasificación A semis Y puso En sus redes sociales Lo siguiente Vamos banda Apoyando a Barcelona Sabemos que Él es un hincha Barcelonista Que ahora Actualmente Está militando En Colombia Donde le está yendo Interesante Y que sigue También viendo A Barcelona Sigue apoyando A sus ex compañeros Y al club Que lo tiene Incluso tatuado Entonces Bien por Jonathan Alves Mandando las mejores De las vibras Al ídolo Del Ecuador Pero con esto También hubieron Problemas En Santos En el estadio Villa Belmiro Porque los hinchas De Santos Se enojaron Se enojaron Debido a la derrota De su equipo Y fueron Muy pero muy molestos Y pusieron lo siguiente En las instalaciones Del estadio ¿No? Vergüenza Honren la camiseta Libertadores Obligación Fue uno de los mensajes Que estaban poniendo Los hinchas Y no hay nada Que hacer No hay nada Que hacer Esto si me parece Vandalismo Al final es un partido Los partidos de fútbol Se pueden ganar Y perder Pero como vuelvo Y repito Es un partido Vienen de una Fase previa A fase de grupos Y ahora mismo Ya por poco Los quieren linchar No me parece Del todo correcta Esta actitud Pero bueno Allá son Los hinchas De Santos ¿Y qué pasó Con Nixon Molina? Nixon Molina Abandonó Lesionado El partido Del día de ayer Tras el primer tiempo No pudo seguir Pero es grave Lo de Nixon Molina Y al parecer No Sería una contractura Que más lo sacaron Para prevención Y para que pueda Estar bien Para que no se complique Para que no sea Nada de gravedad Y así sería No Nixon Molina No tendría Nada de gravedad Sería algo sencillo Y para el próximo partido Ya pudiera estar Aunque yo Si me preguntan A mí Saben el cariño enorme Que le tengo A Nixon Pero es un tema Delicado Así que preferiría Darle descanso En el caso De que se llegue A jugar esta semana La Liga Pro Darle descanso En ese partido Para tener la próxima semana En Copa Libertadores Al 100% A Nixon Molina Así que tranquilidad Así que tranquilidad mi gente Nixon Molina Está bien Liga Pro Lanzó el 11 ideal De la fecha Y nos dice lo siguiente Ortiz en el arco Caicedo de los Santos Pacho y Mario Pineda En la defensa Hoyos Villaruel Gaibor y Murillo Adelante Y dos delanteros Barceló Y John Jairo Cifuentes Es decir Dos jugadores de Barcelona En el 11 ideal De la fecha Número 9 Tanto Michael Hoyos Debido a sus dos goles Para el empate De Barcelona Ante el Muchurruna Y Mario Pineda En una gran participación Muy bien Por los futbolistas Del ídolo Del Ecuador Y ahora si Metámonos en ese tema Que les digo Que es complicado De a ver si es que Barcelona juega O no juega Esta semana Porque el partido Contra Delfín Estaba pactado Para este día sábado Lo que pasa Es que salieron Nuevas normas O nuevas Decisiones Tomadas por el COE nacional Con respecto Al país ¿No? Porque sabemos La crisis sanitaria Que estamos pasando Donde El principal Máximo Representante Del COE nacional Romel Salazar Afirmó Que no se jugará A la Liga Pro En este fin de semana No va a haber partidos Este fin de semana Liga Pro Se tiene que acoplar Y sus horarios Deben ser De lunes a viernes Antes de las 20 horas Salazar afirmó Que la Liga Pro Siempre ha sido Respetuosa Con las medidas Del COE nacional Así que Ya con esto Nos confirma De que el fin de semana No se va a jugar O sea El partido Que quedaba pactado Para este sábado No se llevará A cabo Por medidas Del COE nacional Que todavía Obviamente Estamos esperando Al menos Hasta que yo estoy Grabando este video El presidente No ha firmado Decreto Entonces no sabemos Si es que se irá O no A aceptar Todo esto Pero en el caso De que se acepte No habrá fútbol Este fin de semana Da lo que La Liga Pro Contestó Lo siguiente La Liga Profesional Del Fútbol Del Ecuador Comunica Que con relación A la complicada Situación sanitaria Que atraviesa el país A causa del COVID Reprogramará Si fuese necesario Los horarios De la Liga Pro Betcris Acatando Las disposiciones Del COE nacional Es decir Habrá reprogramación De horarios Y de días También De fechas De todo Por eso Van a hacer Una reunión Para ver Cuando se va A jugar Estos partidos Puede ser Mañana El jueves El viernes O si no El lunes Eso es lo importante Que se va a reprogramar Pero que no quieren Que pare El fútbol A lo que yo me pregunto Que va a ser Todo esto Muy complicado Porque entre semana Hay torneos Internacionales Como Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Por lo cual Van a haber Muy poco tiempo De descanso Los equipos Van a priorizar Un torneo Y esto No terminará Siendo tan conveniente Sobre todo Para Barcelona Que está peleando También la Liga Pro Realmente Ojalá que se tome Lo mejor No No se sabe A ciencia cierta Que terminará pasando Pero que sea La mejor decisión Para el fútbol Ecuatoriano Y también Para Barcelona Que no termine Afectando Al equipo Canario Eso es lo importante Y de ahí Que se tome Lo mejor Para el futuro Y poco más Señores y señoras Que opinan De todo esto Este ha sido El video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en una Siguiente ocasión Cuídense mucho Los quiero Como no tienen idea Hasta luego Que no ¡No! Pero...